¡Eso es! ¡Abre, pa! ¡Vienes a ver! ¡Aleja con tu pueblo! ¡Soy corrido, patria mía! ¡La tierra de mis amores! ¡Donde canta el trovador! ¡Juntos con todos mis señores! ¡Donde canta el trovador! ¡Juntos con todos mis señores! ¡Aleja con tu mujer! ¡Eso es para el mío de orgullo! ¡Eso es defendiendo tu Dios! ¡Con muchísimo placer! ¡Aleja con tu mujer! ¡Y como dijo los pies! ¡Juega en la rica del avión! ¡Juntos con tu mujer! ¡Felga soja! ¡Juntos con tu familia! ¡Con esa rica bandera! ¡Eso es el que es de patria! ¡Ahhh! ¡Ele! ¡Ele! ¡Venido a llanar! 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 ¡En fin de venir hasta el año! ¡Teniene la patria sin progreso! Porque aquí es el franquero, tan bendito es el franquero Y no va a ser un grano, aunque sin sentir de mamá Siempre me abriendo la boca, para cantarle a mi gente Con un roleto que depende, que no se siente patriota En Puerto Rico, maña mía, en la tierra de mi sangre Donde gusta el trovador, con todo color, mi señores Donde gusta el trovador, con todo color, mi señores En esta patria nacer, en el cuerpo de mi orgullo Debes encender los tuyos, con muchísimos placeras Y como dijo a un fiel, suena linda gaviota De alobre el mar que le azota, sus rayas y sus palmeras Con esa linda bandera, que no se siente patriota En Puerto Rico, maña mía, en la tierra de mi sangre Donde gusta el trovador, con todo color, mi señores Donde gusta el trovador, con todo color, mi señores ¡Cuator Rico! ¡Cuator Rico! ¡Cuator Rico! ¡Cuator Rico! ¡Ali Montañera! ¡Ali Montañera! ¡Vaciale Oceana Rosario! y que bien